Bienvenidos a este nuevo flash de deportes en el 6, como es habitual, juntos recorremos la actualidad deportiva en la provincia de Misiones. En este caso, nuestra recorrida la iniciamos con el fútbol, referencia puntual para el torneo argentino A, y en este caso para Guaranía Antonio Franco, el representante de la provincia de Misiones en la próxima temporada, que arranca el próximo 19 de agosto de ese torneo a nivel nacional. Precisamente, Guaranía Antonio Franco, que ya conoce cuál será su primer rival en lo que será su debut en el torneo, que lo va a tener a la franja jugando como local ese día 19, frente a Juventud Antoniana de la provincia de Salta. A partir de lo que ha sido el sorteo que se realizó en el Consejo Federal de AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, la franja terminó, de alguna manera, siendo beneficiada, ya que tendrá la posibilidad de debutar como local, frente a un equipo que tiene mucha historia y que del interior del país, en estas categorías, sin duda, es uno de los más importantes, como el caso del conjunto de Juventud Antoniana de la provincia de Salta. En el sorteo, la entidad misionera, el equipo de Villa Salita, estuvo representado por el coordinador general de fútbol, Osvaldo Gutiérrez. Ese será el debut, entonces, de Guaraní. Juventud Antoniana jugando como local el 19 de agosto en su estadio, mientras que el debut como visitante será en la segunda fecha, frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, jugando, entonces, frente al conjunto santiagueño. En la tercera fecha será local, Guaraní, frente a Racing, de la provincia de Córdoba, y en la cuarta le va a tocar fecha libre. Tendrá fecha libre Guaraní, recordemos, porque la franja va a formar parte de la zona norte, zona norte que estará compuesta por 13 equipos, entonces, cada uno de los equipos que forman parte de este grupo, deberán quedar libre en una ocasión, tanto en la primera como en la segunda rueda. El programa de partidos indica que Guaraní, frente a esos rivales de mucha historia, de mucho peso en la categoría, estará jugando, frente a Talleres de Córdoba, en la novena fecha, como visitante. Y también, como visitante, le va a tocar la décimo tercera, frente a San Martín de Tucumán. Esos equipos, con mucha historia, y que uno imagina, tienen la intención de estar entre los protagonistas y pelear por el ascenso a la B nacional. Un torneo que se va a disputar a dos ruedas, en este caso, mientras que en la segunda rueda, la programación de partidos va a ser exactamente la misma, invirtiéndose en la condición de local, por supuesto. Y en cuanto a la disputa en sí de este torneo argentino A, será en la misma forma, en la misma disposición que ha tenido la temporada anterior, allí donde participó Crucero del Norte y logró el ascenso. Juventud Antoniana, entonces, el 19 de agosto, el primer rival en el torneo argentino A para Guaraní, Antonio Franco. Seguimos nuestra recorrida, y en este caso nos referimos a las artes marciales, hablamos del karate, y puntualmente de lo que ha sido la muy buena representación para la provincia de Misiones en el torneo río platense de esta disciplina que se llevó a cabo en la ciudad de Canelones, en el vecino país, en el Uruguay, precisamente. Un torneo que se desarrolló en su edición número 41, y que enfrenta a delegaciones de la Argentina y del Uruguay para medir el nivel en el que se encuentran. En el caso de los karatekas misioneros que representaron en la Argentina, tenemos que hablar de Jorge Rivas y de Adriana Carísimo, que tuvieron una muy buena participación. Del lado de Jorge Rivas, que tiene una ya amplia trayectoria y muy conocida en la disciplina, tuvo lo destacado en cumite mayores elite a nivel equipos donde se consagró campeón. Mientras que, por su parte, Adriana Carísimo, entre las damas, sobresalió en elite, categoría en la que también se quedó con el título principal en cumite por equipos, para cerrar el desempeño realmente excelente de Adriana, en este caso en Catá individual, terminando en el segundo lugar, y en Catá en equipos donde también terminó ubicándose en la segunda ubicación, quedando en el segundo escalón del podio. Los restantes valores de la tierra colorada, que también hicieron un muy buen papel, que han contribuido en esta competencia, en el suelo charrúa, fueron Gonzalo Delgado, quien fue subcampeón en cumite individual juvenil, en tanto que Ezequiel Romero también se instaló en el podio después de concluir tercero en cumite individual entre 15 y 16 años. De esta manera, una vez más, los milloneros cumpliendo realmente una muy buena actuación en esta cita, que atrajo un muy buen número de competidores, y que contó con un muy buen nivel, y que sirve sobre todo para prepararse para el certamen que se estará desarrollando en Perú, el sudamericano, en el mes de septiembre, para ello buscando el mejor nivel y la mejor puesta a punto los karatekas de los dos países, y sobre todo con los representantes misioneros, que una vez más con Rivas y con Adriana Carísimo al frente, tuvieron una muy buena participación. Y por último, también hablamos del automovilismo en este contacto, porque hay una muy buena noticia para los que disfrutamos y disfrutan seguramente del deporte motor, se ha confirmado la visita de una nueva categoría, de una más de las categorías a nivel nacional a nuestra provincia. Hablamos del Rally Nacional, que finalmente entre el 26, 27 y 28 de octubre va a compartir, junto con el Rally Sudamericano y el Rally Misionero, la competencia que se va a desarrollar entre posadas y apóstoles aquí en territorio misionero. En las últimas jornadas, tanto las negociaciones han logrado avanzar con la gente de Lampinar a la cabeza, y se confirmó entonces la segunda llegada consecutiva del Rally Nacional a nuestra provincia, luego de lo ocurrido la temporada anterior. Hay que decir que el Parque Cerrado y la asistencia se van a ubicar aquí en la zona de la Costanera de Posadas, mientras que los PC, tanto el día sábado como el domingo, se van a correr en apóstoles y en las zonas aledañas, al igual que el Super Especial, que se va a llevar a cabo en el Super Prime Espejo, que posee la capital internacional de la yerba mate. En los próximos días, inclusive, ya van a estar llegando aquí a Misiones las autoridades del Rally Nacional para poder empezar a recorrer lo que serían los caminos y la forma de la competencia. Pero ya confirmado entonces, 26, 27, 28, la fiesta del Rally con el Rally Misionero, el Rally Sudamericano y el Rally Nacional, que van a compartir esa fecha, y entre posadas y apóstoles y todos los caminos aledaños en la zona sur de la provincia, van a desarrollar la competencia con una gran convocatoria nuevamente de esta categoría a nivel nacional, sudamericano y provincial. Por supuesto, toda esta información, las cuestiones deportivas, usted la puede seguir de cerca visitándonos en www.noticiasdel6.com. ¡Gracias! ¡Gracias!